Mi nombre es Juan Manuel León Uribe, de la comunidad de Huarapo, municipio de Valle de Santiago. Fuimos hasta el estado de Guanajuato a entrevistar a un productor que trabaja haciendo cosas muy interesantes. Aquí está la posible, una de las tantas soluciones que tenemos con el problema de maleza. Este sistema yo lo copié, pues, es una réplica que me traje allá del símbolo. Una vez que lo conocimos, nos dio la curiosidad de saber por qué es considerado un productor innovador. Entre las cosas que nos llamó la atención es que, a diferencia de muchos productores, alguien que trabaja muy de cerca con Juan Manuel es su propio hijo. La intención es que nosotros como padres debemos inculcarles desde ahorita. Ahorita él está en secundaria, él está en secundaria y a través de los conocimientos míos, él ha ido adquiriendo también experiencia. Ojalá él siguiera sus estudios, ¿verdad? Y un día de tantos pueda transformarlos de mejor manera. Pues, vamos a decir, un técnico, un ingeniero, lo que fuera, sería lo más grandioso que yo pudiera estar satisfecho. De que él continúe con sus estudios y todo lo que está aprendiendo aquí con su padre, transferirlo. Él ya como joven. Y si por alguna razón el destino no le tiene destinado que estudie, bueno, pues, que sea un buen productor. Tuvimos la fortuna de conocer un ingeniero, el señor Bartolo González, donde participó bien activamente con nosotros, logrando constituir una agrupación. Hoy se llama Campesinos Unidos para la Agricultura y Conservación. Ha sido un triunfo grandísimo, pero tuvo que ser a base de asesoría técnica. Aquí yo requería de seis riegos. Afortunadamente, pues, había harta agua. Hoy en día se está escaseando. Entonces, es la gran diferencia que hoy, con tres riegos, puedo cosechar igual o mejor que antes. Entonces, si sabemos aprovechar esos ahorros, podemos más o menos invertir esos recursos. Pues, por ejemplo, hay gente que trabaja con crédito, donde le dan para su barbecho, para su rastreo. Y es tipo de gastos que ya no se deben de hacer. ¿Cómo los he aprovechado yo? Bueno, pues, comprando por allí de cerros, comprando cabras, comprando cerdos, y entrando, pues, en otro tipo de producción. Esto es aprovechado por el señor Juan Manuel para mejorar sus cosechas. Tratamos de sacar el 100% a lo que nosotros estamos produciendo. Ustedes se fijan, es puro excremento de cabra, excremento de bovinos, rastrojos y hojas de árboles. Eso es lo que se... para elaborar lo que es una composta. O sea, estos materiales tienen que vivir con humedad para que sean... sean debidamente, pues, este absorbido por las plantas. Nosotros vamos a aplicamos este seco allá mientras no le pongas agua, no funciona. Más o menos tenemos la información de a través del INIFAD por ahí mandamos unos... unos, este... materiales examinarios, ¿verdad? Y están riquísimos en este... Es una buena fuente de nitrógeno, que es lo que más se requiere en el campo. Pero también otro trae otros... otros nutrientes, pues. Pero lo más rico, lo más rico es el nitrógeno, y es lo que trae más. Y es un fertilizante que... que este... puede pasar una zafra, dos zafras, tres zafras, o sea, tres ciclos, cuatro ciclos, y sigue funcionando. Y es un fertilizante que, porque hay gente, y es un fertilizante, que no se requiere! Gracias.